Y que pasa fanboys y son y lloroines sandwichera PS4.5 sin potencia perdedores Viva Phil Spencer Madre mía amigos, madre mía amigos Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like y compartáis este vídeo Y antes de comenzar tengo que comentaros que ya sabrita la acción para que os hagáis miembros del canal Todos aquellos que quieran apoyar al canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas Como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas En el vídeo anterior tenemos un nuevo miembro del canal Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón a Roberto Alonso por hacerte miembro del canal y apoyar el canal Tengo los mejores suscriptores que un youtuber podría tener Ahora si amigos empezamos con una de las noticias realmente increíble amigos Con una de las noticias que sé que a muchos de vosotros os va a encantar Y es que amigos madre mía en serio la verdad es que Xbox cada vez me sorprende mucho y mucho para bien en serio Lo que hace Microsoft por y para sus usuarios no lo hace ninguna compañía Ni siquiera Sony eh Y es que atentos amigos porque gracias a esta nueva aplicación vale la cual es compatible Tanto para los usuarios de Xbox One Tanto el modelo FAT, la One S y la One X Como para los nuevos modelos Series S y Series X Pues bien amigos como dice esta aplicación vale vamos a poder a jugar a videojuegos retros Y de todas las plataformas anteriores Es decir amigos incluso podemos emular vale Dreamcast, la PS1, la PS2 Es algo extraordinario en serio Creo que las consolas de Microsoft son las consolas más retrocompatibles de la historia Sin ninguna duda y es que emula tanto la PS1 como la PS2 señores Algo que no lo hace ni siquiera la Cucara Station 5 señores O sea realmente que nos hemos vueltos locos o que sucede aquí O sea como es posible que una consola que es de Microsoft Que es de Microsoft vale Saca un emulador Y como vais a poder ver en las imágenes amigos Si amigos estáis observando el control de Xbox vale Y están murando los primeros crash vale de la PS1 En una Xbox Series X señores O sea es una auténtica pasada señores Es increíble la verdad o sea asombroso Me quito el sombrero ante Microsoft La cual vale siempre está sacando cosas increíbles Por para sus usuarios Y es que creo que las consolas de Microsoft Son las consolas más compatibles con otros sistemas Sin ninguna duda O sea si sumamos La retrocompatibilidad que ya tienen las videoconsolas de por si vale O sea tener en cuenta que las consolas Tanto las nuevas como Series X como Series S Como One y One S y One X son retrocompatibles con los sistemas anteriores de videojuegos Y eso ya es algo totalmente extraordinario Pero si a eso le sumamos El hecho de que podamos tener esta aplicación La cual es un emulador de videoconsolas antiguas Vale videoconsolas retros O sea realmente las posibilidades y el abanico amplio que abre esto Es algo extraordinario Y el hecho de que podamos emular videoconsolas de Sony En una consola de Xbox Señores O sea realmente esto es lo nunca visto O sea esto es algo abismal Como vamos a ver en la siguiente imagen Vale gracias a esta aplicación Vale con Xbox Series S O sea tienes aquí puesto el emulador El cual estás jugando a Super Metroid Os acordáis de este mega super mega clásico De la Super Nintendo Pues si todo esto lo podemos hacer gracias a este emulador Que sinceramente es una auténtica maravilla Y tener cientos y cientos y miles de videojuegos Totalmente gratis descargados O sea realmente esto es una auténtica pasada señores O sea es increíble Es increíble O sea el hecho de tener una videoconsola de Microsoft Ya no solamente por la retrocompatibilidad Sino que ahora también Microsoft saca una aplicación La cual vale Emula videoconsolas retro Pues eso es una auténtica pasada señores Es una auténtica pasada O sea el hecho de que podamos emular Super Nintendo Dreamcast Vale o sea Nintendo 64 PS1, PS2 O sea realmente eso es algo extraordinario Algo increíble Algo que realmente hace que las videoconsolas de Microsoft Sean las mejores videoconsolas A la hora de emular cualquier otro sistema Y ya sea de forma oficial con Microsoft Gracias a la retrocompatibilidad O si no gracias a este emulador Que emula cualquier otra videoconsola del pasado Incluso como he dicho anteriormente Videoconsolas de Sony Como PS1 o PS2 Increíble pero cierto Muchas gracias Microsoft Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal Sin antes agradecer de verdad De corazón Todo vuestro apoyo y cariño Que me estéis dando Siendo miembros del canal Empezando por Selvastres Máximo Trebol Phillips Orcio También tenemos a Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Egar Acosta Haceis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Álvaro Tubilleja Leonardo Barra Baja García Tres Tres Cuatro Ocho Cinco Javier Morales XX Franco XX Crack Yerny Catorce Barra Baja Oficial Y Fenekin GD Sebastián Morales Teichi Yagami Alberto Montero Siete Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez Elmant Cuatro Pacos CBD JD F F O D J D Vaya nombrecito Black Wolf Mau Jake Barra Baja 09 Jesús Nova Doctor Primus Tefe Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Suerpi Bechino Y Unas letras Chinas Brian Reyes Moltrez Barra Baja 08 José Corona Zotaegum M Axel Yusen Ananimation 23 Alan Tasty Gamert Cos Código Alex Gallego Hernán Giordano Alejandro Alvarado Afue Fue Price Josh Moffer Agnalogía Senpai Kamikoro Has José Lancastro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Apé The Ranger Mordosario Fernando Mostajo Sian Sian Dicen Prey Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Over Jepez Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López Y Gabriel Escalante Saludados Todos los Miembros Del Canal Dicen Dicen